Es un gran colectivo de autores, es un trabajo en equipo, no solamente que ha surgido del grupo de investigación de la fábrica, sino también la parte productiva, comercial y de todas las áreas de la empresa. Este trabajo recoge todo el quehacer de Medili durante los años de la pandemia, o sea, del 2020 a 2022, donde toda la fuerza investigativa e innovativa de la empresa se volcó a enfrentar, a dar nuestro aporte para el enfrentamiento a la COVID-19, que fue una etapa muy dura para nuestro país. Desarrollamos productos naturales y alternativos encaminados a la desinfección de las manos, de superficie, para afecciones anticatarrales. O sea, fue nuestro aporte en función del beneficio de la salud cubana. De una labor integrada que reconoce, estimula las inteligencias y resistencia creativa en el centro, afirma. La fórmula que nos ha permitido tener estos resultados es que es una estrategia que se diseña desde la alta dirección de la empresa y se involucra a todas las áreas de la empresa. O sea, en nuestra fábrica existe una dirección de desarrollo que es la que rectora la actividad, pero se investiga y se innova en todas las áreas de la empresa. En la unidad de producción, en los laboratorios, mantenimiento, hay un fuerte movimiento anirista, donde en estos momentos que hay un déficit de piezas de repuesto, está funcionando nuestras máquinas. Gracias a esa fuerza anirista que tenemos. Más allá de la jornada, por el 15 de enero, Día de la Ciencia, se identifican necesidades. Considero que todavía falta, sobre todo en los gobiernos municipales, en los gobiernos provinciales, yo pienso que hay que acercar más la ciencia a la población, que las personas vean que a través de la ciencia se obtienen estos resultados, que la persona sepa que ese, en el caso de nosotros, ese medicamento que usted compra en la farmacia lleva ciencia. O sea, que hay un grupo de personas que nos desvelamos, que ponemos nuestro granito de arena para que ese producto salga lo mejor posible, para que tenga un impacto. La ciencia en el centro de la gestión de los procesos de la vida económica y social todavía demanda de una labor más integrada. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.